Cumbia 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 Cuando será el día que tendrá el amor Eso le pregunto a mi corazón Un amor sincero que me haga feliz Que se entregue todo y no me haga feliz El amor un día conmigo jugó Dejándole herida en mi corazón Lo que le gritaba nunca me valoró Que estuvo a la vuelta y me cometejó Y tú me querías siempre rotundé Que a pesar de todo nunca te fui bien De poquito a poco yo me levanté Y esperé ese amor y que siempre soñé Cumbia Esto es un éxito Música Cuando será el día que tendrá el amor Eso le pregunto a mi corazón Un amor sincero que me haga feliz Que se entregue todo y no me haga feliz Música El amor un día conmigo jugó Dejándole herida en mi corazón Lo que le gritaba nunca me valoró Que estuvo a la vuelta y me cometejó Felicidades El amor un día conmigo jugó Que a pesar de todo nunca te fui bien De poquito a poco yo me levanté Y esperé ese amor y que siempre soñé Cumbia Escúchalo allá en www.radiodaconquista.com ¡Claro que sí! ¡Allá en la evolución se libera! ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!